El ejemplo comienza por casa y por este motivo los esfuerzos no han cesado para aportar con donaciones de prenda en buen estado a los roperos de inclusión, una estrategia que impulsa la economía circular y brinda oportunidades de negocio a personas vulnerables. Esa ropa que no usen, que está en buen estado, que les está ocupando espacio, donémosla. Gestión social Pinso 15 de la Gobernación del Valle. Ah, también nos pueden escribir en redes sociales, Jimena Toro en Instagram y en Facebook, nos dicen la dirección, nosotros mandamos a recoger la ropa porque esto es para esas asociaciones de mujeres y hombres para que mejoren su calidad de vida. Vestidos, camisas, pantalones e incluso zapatos hicieron parte de las primeras donaciones realizadas por la Secretaría de Turismo, la Unidad Administrativa Especial de Catastro y el Instituto Bellas Artes. Para apoyar a todas las mujeres vallecaucanas a crear nuevos emprendimientos. Aquí apoyando esta causa tan bonita y seguimos con el compromiso de seguir vinculándonos con mucho amor. A través de la donación de ropa usada, pero en buen estado, usted también puede ser partícipe de los roperos de inclusión, que estarán presente en los municipios de Trujillo, Huacarí, Ginebra, Pradera y Palmira.